Desde la Cámara de Administradores, de Consorcios y Propietarios de Tucumán, explicaron que si bien existe una morosidad en el pago de las expensas en los edificios, esto no es nuevo y se trata de la responsabilidad asumida por parte de los inquilinos. En otro orden, comentó cuál es la situación respecto a los motivos y a la morosidad en los alquileres. La morosidad que se proyecta, digamos, en este tiempo, es similar a la anterior y como había compartido en otro momento, la gente que es responsable hoy en día paga sus expensas normalmente, con esfuerzo por supuesto, le cuesta pagar las expensas, pero lo hace. El problema es la gente que habitualmente no tiene esa costumbre de pagos a responsabilidad y sigue en ese mismo juego utilizando hoy la crisis que tenemos en el país. ¿Se puede hablar de un porcentaje de morosidad o no se puede tomarlo al tema como tal? Habitual de un 30%, entonces es difícil para los administradores manejar esa situación porque tenemos que hacer una proyección financiera con la morosidad y con la inflación. Entonces los administradores en muchas ocasiones tienen que subir las expensas, la gente se molesta, se fastidia, pero no es una cuestión personal del administrador, es una cuestión de la necesidad que tenemos según el Código Civil, que estamos obligados a subir el valor de la expensa para poder lograr obtener lo necesario para afrontar los gastos. ¿Esto se está reflejando a partir de cuándo aproximadamente? No, como te digo, esto es una cuestión que viene hace mucho tiempo, no es puntualmente por la crisis. Yo, desde mi perspectiva, es que la gente que es responsable con las cosas en Tucumán y muchísima gente responsable, te puedo decir que hay edificios que no tienen deuda ni que todos pagan, es una cuestión de cultura del edificio, pero sí hay un 30% habitualmente en lo que charlamos entre los administradores de la Cámara de Administradores y Consorcios de Tucumán. ¡Gracias!